Por favor, muy bien, tranquilito ahí, con una hermosa sonrisa, que se lleve este lindo, por favor, por favor, quédese tranquilito, quédese, ahí, ubicámelo Héctor, perfecto, ahí, tranquilito, señor, una hermosa sonrisa, y se va a llevar este lindo recuerdo, Héctor, Héctor, por favor, Héctor, por favor, ubicámelo bien al señor, ubicámelo bien, deje de contestar, ubíquese ahí, maestro. Basta, basta, mire lo que logró, mire lo que logró, escúcheme, usted está histérico, y me pone histérico el animal, dame que te saco la foto y buscate vos, eso, ahí está, eso, vamos a lo de los lobitos, yo saco la fotografía y voy para allá, eso, más distendido, una hermosa, ahí está, ahí está, perfecta. No, 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 momento, ya le dije que a los animales no me lo... A ver, ¿quién? Vos, vení vos. Ay, la horca, qué divino. Y le vas a hacer una seña y ella va a bailar, así que le vas a hacer así, y ella va a saber cómo baila. Ah, mirá cómo baila cuando se mueve, mirá. Y sabe. A ver, vamos. Mirá lo que se se ve dicho. Baila, que latina. Mirá, cuando te moves afuera. Perfecto, perfecto. Qué guay. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién? ¿Vos? Vos, a ver. A ver, el nene se mueve. Acuérdate, así. A ver, y ella te va a ver y va a bailar, ¿eh? Con las manitos, con las manitos, con las manitos, así, así, así. La horca baila, mirá. No, no sé cómo baila, ¿no? No sé cómo baila, no sé cómo baila. ¿Qué va? No, no, bien, también. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Cuidado, bien! Es perfecto, también. Caballero, vamos a hacerla bailar, vamos. Vamos, tengo otra oportunidad, ¿eh? ¿Sí? Así, con las manitos, y ella lo mira y al toque empieza a bailar, ¿eh? Eso, así, con las manitos, eso. A ver, también. Muestra el nene. Muestra el nene. ¡Yamén! ¡Yamén! No escupas al señor. De bicho, de bicho, la p*** que lo parió. No escupas al señor. ¡Yamén! ¿Qué te estoy diciendo? A ver, vamos a agarrar el pescadito. ¿Vos querés darle un pescadito? No, no, no. Ahora vas a ver cómo te agarran la boquita, ¿eh? Abre la boca. ¡Oh, bien! Tiene cara de guacha la horca. Sí, dale un pescadito. A ver, grande la boca, Yamén. Grande, grande, grande. Muy bien, muy bien. Ahora vos que te amigaste, acércate y dale el pescadito. Ahora ya estás a mí. Dale un pescadito. ¡Yamén! Aceptale el pescadito al señor. Aceptale el pescadito al señor. ¿Y cómo le va a hacer eso al señor? ¿Le vas a aceptar un pescadito al señor? ¿Le vas a aceptar un pescadito? Muy bien, así me gusta. ¿Ves que ya va cambiando la onda con tu cara? Ahora vamos a acercarnos. Acercate para que te reconozca. Fíjate al señor y le vas a dar un pescadito que hoy me hiciste quedar mal, ¿eh? ¡Yamén! ¡No le hagas eso al señor! ¡Yamén! 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 ¡Yamén es su madre, bicho de mía! ¡Basta también! ¡Te estás faltando mal! Espero que se vaya a la puta que lo parió. Por favor, por favor. ¿Qué me da lo que me hizo, boludo? ¿Qué eres para tanto? No, no, no. Estamos en un show. No me tenéis por qué arruinar el show, ¿eh? ¿Se quisieran sacar una foto con ella? Sí, cómo y no. Vamos del otro lado y sacamos una foto con todo el panorama y el astic. Muy bien, un poquitito más agachado. Tranquilo. Tranquilo. Miren esto. Quiero que salga al fondo, al ras del agua. Quiero que salga al fondo, al ras del agua. Al ras del agua. Epa, ¿qué pasó? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Te asustaste. Tranquilo. No pasa nada. No, darte el otro, boludo. El otro más chiquito. Un besito a los nenes. Mirá lo que es ese bicho. Hermosísimo. Muy bien. Muy bien, baby. Muy bien, ¿eh? Ahí, Mónica, también. ¿Cuál? Se viene, Héctor. Yo creo aquí que se está mojando desde hoy, bueno. Pero no hay ningún problema. Acérquese y le va a dar un beso. Aproxímese, aproxímese. Llamen, llamen. Tranquila, tranquila. Llamen. Va a salir el delfín. Perfecto, ¿eh? Me gusta esa sonrisa. No, 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 no. Perfecto, ¿eh? Me gusta esa sonrisa.